Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Encarnación, emitieron para el conocimiento de la ciudadanía la lista de vehículos que cumplen la función de transporte escolar, habilitados por el municipio. En total, 37 son los transportes que cumplen con todos los requisitos para prestar este servicio. Es así, el día de ayer justamente se ha procedido a sacar una resolución por la cual quedan habilitados los servicios de transporte escolar. En este sentido, debemos recordar que hay una ordenanza, la ordenanza 108 barra 2012, por la cual se establecen los requisitos que deberán cumplir las empresas, empresas jurídicas, en este caso personas jurídicas y personas físicas, quienes quieran explotar el servicio de transporte escolar. En este sentido, hay 37 vehículos que han sido habilitados por el municipio. Esto quiere decir que los mismos hoy en día tienen un contrato con la municipalidad vigente y estos contratos tienen una vigencia de 5 años. Es importante también conocer esto para que la gente, y más que nada los padres, que ponen a disposición también de sus hijos a estas personas. Es así mismo, es así mismo. Es importante, ¿verdad? Dar a conocer a la ciudadanía para que los padres de familia, así como dijiste, estén en conocimiento de cuáles son aquellos vehículos que reúnen las condiciones para el transporte de los menores de edad. Acá siempre el municipio se encuentra trabajando, en especial por la seguridad de los niños. Esta información es emitida a fin de brindar seguridad a los padres que confían la vida de sus hijos a quienes diariamente los trasladan, a las instituciones educativas.